¿Cómo están? Bienvenidos. Desde ya saludamos a las 43 estaciones de Bio Bio, la radio que se conectan a lo largo y ancho del país para llevar a ustedes este programa a prueba o rechazo, este espacio que estamos desarrollando aquí en Radio Bio Bio y en todas las plataformas para que usted escuche la posición de las dos miradas y se haga una idea, sobre todo si usted aún está indeciso en la recta final para este plebiscito del próximo 4 de septiembre. Daniela Ruiz Tagli, ¿qué tema vamos a abordar hoy? Tomás Mostrati junto a los invitados. Hoy es el turno, Néstor Aburto, auditores de la educación. Un tema que se abordó en la Comisión de Derechos Fundamentales. Si bien ya conversamos sobre derechos fundamentales y garantías, vamos a profundizar en lo que es el derecho a la educación. Se garantiza el derecho a la educación universal y, por otro lado, vamos a conversar qué va a pasar con los colegios privados. Y otro de los temas muy relevantes, Néstor, auditores, el derecho preferente de los padres para educar a sus hijos, que es un tema que incluso se tocó cuando se estaba discutiendo el reglamento de la Convención Constitucional antes de la discusión de normas transitorias. Como sea, este y otros temas relativos a la educación, que es un tema que se viene arrastrando históricamente en nuestro país, lo vamos a tocar hoy en A Pruebo Rechazo. Y desde ya los dejamos invitados porque este y otros espacios usted también los puede encontrar a través de nuestra página web www.biobiochine.cl o directamente en biobio.tv.cl. En tiempos de fake news, de información, de desinformación, usted puede ir directo a las fuentes, consultarlas, escucharlas. Es una hora de programa donde usted va a quedar completamente informado de las dos posiciones que existen sobre las materias. En segundos, Tomás Mozzatti y los invitados. En Bio Bio, conectamos las 43 estaciones a lo largo del país para entregarles los detalles de la propuesta de nueva constitución, con panelistas e invitados de todos los sectores políticos. ¿Qué se votará? ¿Qué está en juego? ¿En la radio? ¿Apruebo o rechazo? Debate en Bio Bio. ¿Qué está en juego? La libertad de enseñanza, de financiamiento público para la educación, del lucro o no lucro en la educación, de lo que puede ser la libertad de cátedra al interior de los colegios, la libertad de cada profesor para enseñar. Tenemos muchos temas que aborda el actual proyecto constitucional. Están con nosotros Emilia Schneider, estudiante de Derecho, activista feminista, dirigente y política del Partido Comunes, diputada del Distrito 10 de la región metropolitana de Santiago. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Un gusto estar conversando de educación. Me tocó ser exdirigente estudiantil, así que es un tema que me interesa mucho. El senador Juan Ignacio Latorre, psicólogo, académico, actual presidente del Partido Revolución Democrática, recientemente elegido en su partido, senador por la sexta circunscripción en la región de Valparaíso. Como está, Tomás. Muchas gracias por la invitación. Carol Bown, abogada, exconvencional por el Distrito 15 de Ohingya. Es militante de la UDI. También se ha desempeñado como subsecretaria de Carabineros y de la Niñez bajo la administración de Sebastián Piñera. Muchas gracias por la invitación. Y Cristian Stewart, abogado de la Universidad Católica, magíster en Políticas Públicas, magíster en Filosofía de las Ciencias Sociales, ambas en el London School of Economics. Actualmente se desempeña como director ejecutivo de IDEA País. Hola, ¿qué tal? Hola, Tomás. Gracias por la invitación. Mira, las reglas son las siguientes. Ustedes ya las saben. Pueden interrumpirse, hablar, conversar. Yo pongo temas sobre la mesa. No soy un partícipe entre ustedes, sino simplemente coloco temas para que ustedes discutan, debatan, se corrijan, precisen, lo que ustedes quieran. El proyecto constitucional establece una serie de normas, varias normas en materia de educación. Solamente para comenzar, ¿qué es lo que ustedes encuentran bueno y malo, así a grosso modo, en un minuto del nuevo proyecto constitucional para después entrar en materia? Les dejo la palabra a ustedes. ¿Quién comienza? ¿Quién quiera? ¿Acto por acá? ¿Usted? Adelante. Senador. Los que están por el aprobado. Los que están por el aprobado. Bueno, a ver, yo considero en general los artículos positivos un avance y un cambio de paradigma, ¿no? De lo que hemos dicho de pasar de un Estado subsidiario que tiene la lógica de tender a la privatización de lo que nosotros entendemos deberían ser derechos sociales, entre los cuales se encuentra la educación, la lógica del voucher, eso ha ido generando desigualdad, segregación, una serie de problemas que podemos profundizar después. Y hay un cambio de paradigma bien significativo hacia un Estado social democrático de derechos que garantiza el derecho social a la educación, pero que además propone fines. ¿Para qué es la educación? Tú lo decías, Tomás, en la introducción. No solo capital humano, no solo el fin productivo, que es muy importante para el desarrollo económico, sino que una educación integral y que eso esté a nivel constitucional. Desarrollo cognitivo, pensamiento crítico, desarrollo afectivo a propósito de la violencia escolar, a propósito de la convivencia democrática, una educación para el medio ambiente, para el respeto a los derechos humanos, etc. ¿Faltó algo? ¿Alguna crítica? No. ¿O 100% de acuerdo? Yo con lo que está en la Constitución estoy 100% de acuerdo. Lo que sí va a haber mucho debate legislativo, porque hay varias cosas que se tienen que aterrizar por ley. Y eso lo podemos discutir, y ahí sí va a haber mucho debate legislativo. Por tanto, el aterrizaje puede generar expectativas, frustraciones, etc. Estamos hablando, para entrar al tema de la idea central, ¿en qué están de acuerdo y en qué en desacuerdo? ¿O están 100% en desacuerdo? ¿Por qué están 100% de acuerdo? Yo quiero ir un poquitito para atrás que la norma misma, en el sentido que a mí la discusión, propiamente tal, en la convención me hubiera gustado que fuera respecto de la calidad de la educación, del acceso a la educación, de la diversidad de proyectos políticos, de la modernización que se requiere para alcanzar los fines que señalaban anteriormente, cómo avanzar en la gratuidad, pero de la mano de la calidad. Y esa discusión, lamentablemente, no se tuvo. Se tuvo de quién pagaba, cómo se pagaba, quién se pagaba, quién podía decir lo que podía decir. O sea, fue una discusión totalmente ideológica que no recogía los debates, lo que quería la ciudadanía. La ciudadanía, ¿qué es lo que quiere? Calidad de la educación accesible, lo más gratuita y que nadie quede fuera de la educación de ningún tipo, si tiene las capacidades y que haya la forma de financiamiento adecuada. Eso no se discutió. Se discutió cómo se pagaba, quién pagaba y quién podía y quién no podía tener un determinado proyecto educativo. A mí me gustaría... Perdón, ¿algo de acuerdo o 100% en desacuerdo? ¿Con el texto completo? Sí, sí. No, probablemente... ¿En materia de educación? No, que se garantice la educación, claramente... Sí, pero está la libertad de educación, la libertad para elegir, pero no está la libertad de enseñanza, en mi opinión. Sí, yo quiero precisar algo. La constitución vigente, digamos, de 1980, no habla de ninguna parte de calidad de la educación. En cambio, la nueva constitución, la propuesta de la nueva constitución, en un artículo dice, explícitamente, la educación seriente hacia la calidad, entendida como el cumplimiento de sus fines y principios. Entonces, esta es una constitución que introduce el concepto de una educación de calidad. Yo creo que es un... A mí me cuesta encontrarle cosas negativas a un artículo que creo que es sumamente positivo porque recoge años y años de discusiones. Tal como decía el senador, garantizar el derecho a la educación es en línea de lo que hemos enfatizado de nuestra campaña, que esta nueva constitución aporta vivir mejor. Y en particular, en esta materia, creo que es una forma muy ilustrativa de ver cuál es la diferencia entre la constitución actual y la nueva. Ahora, no me acuerdo qué año, pero en el gobierno de la presidenta Bachelet se intentó terminar con el lucro. Y eso se llevó al tribunal constitucional. Y aquí, en esta nueva constitución, se establece efectivamente que se tiene que terminar el lucro en la educación, que no cabe en la educación. Entonces, me parece que es un avance sustantivo en salir de un marco de constitución actual, que es una constitución que yo creo que ha amparado abuso el negocio en la educación, hacia una constitución que pone en el centro el deber del Estado, ineludible, más no único, de velar por su educación y de poner en el centro la educación pública, para que ya no tengamos liceos que se llueven, sin puertas, con falta de infraestructura, porque ponemos en el centro y de forma estratégica la educación pública. Así que a mí me parece que, despejado lo de la calidad, podemos entrar en el debate de libertad de enseñanza, pero quería hacer ese punto. Yo no encuentro que esté despejado lo de la calidad. No, no lo dice calidad. Es que tú dijiste que no decía calidad, entonces dice calidad. Podemos entrar a discutir lo que es calidad. No, no, yo dije que el debate no fue respecto de calidad y existiría. Entiendo, entiendo. ¿Pero cómo llegaron a ese artículo? Porque además, tuve calidad definida respecto a, o sea, es calidad, no es calidad respecto a el objetivo primordial, que es las herramientas para la vida, el aprendizaje, sino que hay distintos. No, no, no. Lo dicen varios de los artículos. No, 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 no. ¿Define cuáles son los artículos anteriores? Se habla de la experiencia de las y los estudiantes, del desarrollo socioemocional y de los aprendizajes. El modo en que se garantiza la calidad es altamente preocupante, porque obviamente es muy razonable y es exigible que una constitución o que en materia de educación se establezca cuáles son los requisitos mínimos que tiene que existir en materia de aprendizaje para poder definir que algo sea calidad. Pero esta propuesta va mucho más allá de ciertos acuerdos fundamentales, es que es lo que debiera tener una constitución. La calidad está definida conforme a ciertos principios y fines que no necesariamente son compartidos por toda la ciudadanía. Estos contenidos no son neutros, son contenidos que son equívocos y puede que haya algunos fines y principios que sean compartidos por todas las personas, pero perfectamente pueden existir parámetros distintos. ¿Te puedo hacer una pregunta? Pero es que déjame terminar el punto. Pueden existir parámetros distintos a los que están establecidos los fines y principios, como por ejemplo el acceso a carreras universitarias, como por ejemplo, no tengo idea, la inclusión del deporte en materia de educación, como por ejemplo reducir la brecha que existe en materia de educación pública y la particular, particular subvencionada, en fin. Entonces, y hay un ejemplo muy concreto antes de que, para que no me interrumpa, simplemente para terminar. Por ejemplo, uno de los fines de la educación es la conciencia ecológica, si no me equivoco. Artículo 25, inciso 3. Efectivamente. Ese es un aspecto que en principio todas las personas deberían estar de acuerdo, pero la forma en que se resguarda y se consagra el problema medioambiental en la Constitución no es neutral, es una forma específica y no es general. La naturaleza tiene derechos, existe una defensoría de derechos y esas cosas no son, digamos, no es que no tengan ningún efecto. Por lo tanto, si es que la conciencia ecológica significa que los estudiantes se preocupen del cuidado del medioambiente sustentable, bueno, bienvenido sea, pero esto hay que enmarcarlo dentro de una cosa un poquito más amplia, que me parece que eso es lo problemático. No es solamente que se resguarde ciertos fines, sino el modo en que se comprenden esos fines. Solo dos cositas. Uno, efectivamente en el artículo 35, para la gente que nos está escuchando, tal vez no se ha leído todavía el texto completo, se habla de los fines de la educación y luego... 35.3, ¿no es cierto? Exactamente. Y siguientes, porque son varios. 35.4 están los principios. Exacto. Y dice, en el 5, la educación se orienta hacia la calidad, entendida como el cumplimiento de sus fines y principios, que son generales. Que fueron aprobados por más de dos tercios. Yo no sé, y desconozco, lo pregunto de buena fe, no sé cómo votó la convencional, va un representante de la UDI, estos artículos. Pero después dice, en el 6, la ley establecerá la forma en que estos fines y principios deberán materializarse en condiciones de equidad en las instituciones educativas y en los procesos de enseñanza. Es decir, al aterrizaje, al currículum, a la formación de los profesores, etc. Luego, otro punto que se dijo anteriormente, el artículo 41, se garantiza la libertad de enseñanza y es deber del Estado respetarla, lo cual garantiza una pluralidad de proyectos educativos. Y a continuación, el artículo 41, numeral 2, esta comprende la libertad de madres, padres, apoderados, de elegir el tipo de educación a las personas a su cargo. Eso está en la Constitución, está garantizado en la Constitución. Y dice después, las y los profesores son titulares de la libertad de cátedra, cosa que, por ejemplo, la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica, y digo, por un caso muy de cerca, un amigo teólogo jesuita, lo echaron de la Facultad de Teología por dar opiniones, el Coco Costaudat, y no respetaron la libertad de cátedra. La Pontificia Universidad Católica, que recibe recursos públicos, que recibe recursos públicos, y no tiene una vocación democrática. Eso no debería pasar con la nueva Constitución. Yo solo complementar un punto de algo que decía Carol, que señalaba que el debate nos giró en torno a que la gratuidad sea progresiva, que sea algo gradual. En el trigésimo primero de las disposiciones transitorias, se establece claramente, bueno, perdón, solo para dejarlo aclarado entonces, la gratuidad va a ser gradual. Entonces, lo que en el fondo se está planteando aquí, es un sistema perfectamente posible, precisable con la ley, respecto al sistema de acreditación, sistema de evaluación, respecto a lo que implican esos fines, que yo creo que difícilmente hay alguien en la sociedad que esté en contra del bien común, la justicia social y la conciencia ambiental. Creo que eso abre lo suficiente para que quepan todos los proyectos educativos que se comprometan con el bienestar del país, ¿no? Entonces, yo quiero ir despejando estas cuestiones que a veces lo dan el debate y discutamos, por ejemplo, de si a ustedes les parece bien que se ponga en el centro la educación pública. Si a ustedes les parece bien que la educación sea gratuita y no quepa el lucro. Y si a ustedes les parece bien, lo último que digo, que en la Constitución actual no se hable de calidad y en la nueva se hable de calidad. ¿Les parece un avance? Solo dejo esa pregunta. Es que son muchas miles de preguntas. A ver, mira, para ordenar el debate. Educación pública, ¿no es cierto?, que es un tema o un sistema nacional de educación, ¿no?, que se establece. Se ha tocado acá la libertad, ¿no es cierto?, la libertad de enseñanza, los padres para elegir... Es que son dos cosas distintas. ...y la libertad de cátedra, dos cosas distintas. Entonces, partamos por... Ya, a ver, se discutió mucho la libertad de los padres por elegir el derecho preferente de los padres. Primero, como que se planteó de que yo no estaba de acuerdo con la gratuidad progresiva. Yo no he dicho jamás eso. Yo había entendido que no estaba hablando de la Constitución según tú, pero... No, no, no. Tampoco he dicho que... Está en la Constitución. Sí, yo dije que el debate no se centró en estos temas, sino que se centró en estos otros. Eso fue lo que planteé al principio. Bueno, llegó el borrador, pero además el debate, Emilia, no es de acuerdo a la Constitución actual y el nuevo texto. El plebiscito actual, el plebiscito anterior fue respecto a la Constitución anterior. El plebiscito actual es respecto de esta propuesta de la Convención. Y la propuesta de la Convención, a mí me parece que no está bien desarrollado el tema de educación. Me hubiera encantado que estuviera la calidad, pero no de la forma en que está definida. Me hubiera gustado, me hubiera encantado que estuviera efectivamente la libertad de enseñanza y la libertad de catedra, pero bien entendida. ¿En qué sentido? Espérame un segundo. Sí, sí, eso no va a pedir la palabra. Porque si yo le garantizo a usted que es libre, que puede elegir lo que quiera hacer, pero está obligado a seguir mis fines y principios, eso no es libertad de verdad. ¿Cierto? Entonces, la libertad aquí lo que debería haber sido es libertad de crear el proyecto educativo que uno, que la persona, que el grupo de personas quiere, el que quiere, eso es libertad real y los padres el derecho a elegir ese siempre que no vaya en contra, siempre que no vaya en contra del bien común, de la ley, etcétera. La libertad del sostenedor, digamos. ¿Cómo? La libertad del sostenedor. La libertad del sostenedor o del que quiera, privado, privado. Yo no le diría emprendedor social privado, si quieren le puedes decir. Y por otra parte, yo quiero, a mí, ¿quién específicamente, si es solamente el Estado o los privados, presta el servicio, no me importa? Lo que me importa es que se haga de acuerdo a la ley, respetando las buenas costumbres, el orden público, etcétera, pero primordialmente que llegue a la mayor cantidad de niños y jóvenes posible con calidad. Entonces, el foco de la propuesta de la Constitución debe haber sido cómo alcanzar esa mayor cantidad de niños posibles y de jóvenes que accedan a la educación de calidad y no si la presta el Estado o quién la paga o cómo se paga. ¿Quién fija el estándar de calidad? ¿Quién la debe fijar? No, con esta cantidad de fines y de principios. Bueno, puede ser, pero acá ni siquiera se establece la posibilidad de medir, ni siquiera se puede establecer la posibilidad de echar a los profesores porque se le establece. Eso no está en la Constitución actual tampoco y se puede hacer igual. Estamos hablando de la Constitución actual, estamos hablando de la convención. Es que la Constitución actual ya perdió 80-20, entonces, ¿por qué estamos hablando de eso? Pero yo creo que para ser honestos en el debate tenemos que precisar que hay asuntos que no están en la Constitución que luego la ley en su implementación se fija y eso es algo propio de todas las constituciones. Me parece que tú eres abogada, tú lo sabes. Política pública. Yo, en materia, bueno, yo, en fin, yendo al tema de la libertad de enseñanza que me parece que es primordial, una de las cosas positivas que tiene esta propuesta es que reconoce la libertad de enseñanza pero a mí me parece que tiene cuatro limitaciones que la hacen muy difícil de ser real. La primera es que se quita el derecho preferente para entender bien, sería una simple norma declarativa que no tiene aplicación práctica. A mí me parece que es una libertad que queda muy corta. ¿Y por qué eso? Por cuatro razones muy concretas. Son cuatro limitaciones que la hacen muy difícil. Lo primero es que se quita el derecho preferente de los padres y madres para educar a sus hijos. Esto está tratado en los tratados, valga la redundancia, los tratados internacionales que Chile ha ratificado y en lugar de eso se establece que es deber primordial y es ineludible del Estado la educación para las personas y esto tiene un efecto muy práctico que lo voy a decir de inmediato. Lo segundo es que se sujeta la libertad de enseñanza a respetar el interés superior del niño, niña o adolescente y la autonomía progresiva de los mismos que básicamente significa que la madurez de los niños pueden de alguna manera limitar o dicho de otra forma que los niños en la medida en que avancen pero por favor déjame avanzar en que avancen para poder terminar la idea porque si no no se entiende mi punto en la medida en que avance la madurez del niño, niña o adolescente esas decisiones se tienen que respetar. Obviamente que es una frase respecto a la cual uno está de acuerdo pero no hay ningún elemento normativo respecto a lo cual a uno le quede claro qué es el interés superior del niño o niña o adolescente. No se sabe y van a tener que ser los jueces quienes van a tener que definir si es que en un caso concreto existe el interés de estas personas. Por ejemplo en un caso bien concreto un ejemplo si a los 13 o los 15 años un adolescente decide o define que no quiere ir al colegio que sus padres definieron por él o ella ¿qué pasa ahí? Si existiera el derecho preferente de los padres para educar a sus hijos cosa que yo defiendo a mí parece razonable que eso pase pero acá no queda claro no se sabe si es el niño no se sabe y con qué criterio se va a definir eso y en último término va a definir el Estado en lugar de los padres en una decisión tan delicada como esa por lo tanto a mí me parece que es complejo ese es mi punto que es un asunto complejo que no es fácil la tercera para ir cerrando con los cuatro puntos que es la garantía de financiamiento que solamente se establece el financiamiento respecto de los establecimientos estatales también privados por ley por ley se asume porque los particulares se mencionan no se mencionan ¿cierto? es un dato de la causa no se mencionan los particulares se mencionan ni los particulares pagados y solamente se garantiza el financiamiento de los establecimientos estatales eso en la práctica limita la libertad de los padres de elegir la ocupación de sus hijos porque al no tener asegurado el financiamiento obviamente que se limita fuertemente la necesidad de escoger los establecimientos porque al final del día solamente las personas van a querer elegir establecimientos donde el financiamiento está garantizado y por último simplemente para cerrar agradezco que no se me interrumpió se elimina el derecho de abrir gestionar y mantener escuelas por parte de las personas particulares eso se se elimina en el sentido con la constitución actual se elimina en el sentido de que es que Emilia se elimina en el sentido de que la constitución actual garantiza este derecho que estoy diciendo y la propuesta no lo hace y de hecho 26 veces se propuso como indicación que se reconociera este derecho y se rechazó esas 26 veces obviamente eso dice algo pero si se garantiza este derecho a crear establecimientos educacionales a los pueblos originarios con amplias facultades entonces yo me pregunto que hay detrás de eso y algo que yo de verdad no puedo porque no a todos dale si quiere Juan Inglas y después puedo seguir artículo 36 que yo creo que es importante ir al texto a la gente que no está escuchando no está viendo el sistema nacional de educación el número 1 artículo 36 número 1 el sistema nacional de educación está integrado por los establecimientos y las instituciones de educación parvularia media básica media y superior creadas o reconocidas por el estado creadas o reconocidas por el estado es decir un colegio particular subvencionado que es reconocido por el estado que recibe subvención del estado forma parte del sistema nacional de educación se articula bajo el principio de colaboración y tiene como centro la experiencia de aprendizaje de los estudiantes y después más abajo artículo 7 el número 7 la educación pública constituye el eje estratégico del sistema nacional de educación más no único cosa que existe en los países OCDE que nos gusta compararnos países desarrollados y avanzados Estados Unidos de hecho el 90% de los niños y niñas va al colegio público del barrio así y en Europa también y el fortalecimiento es un deber primordial del estado para lo cual se articulará gestionará y financiará un sistema de educación pública de carácter laico y gratuito compuesto por establecimientos de instituciones estatales de todos los niveles y modelos educativos y acá es donde hay un cambio paradigma porque dejamos atrás el voucher y pasamos a un financiamiento basal cosa que es una experiencia comparada el número siguiente dice el estado debe financiar este sistema de forma permanente directa pertinente que sistema sistema público sistema de colegios subvencionados se habla en general de sistema público o aquellos reconocidos por el estado y se diferencia porque son dos cosas distintas el número 7 habla del sistema nacional de educación y luego dice para lo cual articulará gestionalidad y financiará un sistema de educación pública de carácter gratuito y acto siguiente sale el estado de financiar este sistema de forma permanente no es claro el público o qué yo lo entiendo en el artículo número 1 el artículo 26 en todo caso da lo mismo si eso se refiere al público al particular subvencionado o al privado que fuera pero todo el sistema completo el particular subvencionado tiene que supeditarse a los fines que se establecen en la constitución por lo tanto se pierde la libertad de proceso un colegio particular subvencionado que no es laico que es católico puede funcionar por supuesto que puede funcionar con financiamiento público eso es algo que tenemos que determinar la ley pero yo te escuché puedo entrar en detalle cuando se habla del sistema nacional de educación se habla de creados o reconocidos por el estado eso significa que hay un margen para las públicas que fueron creadas por el estado que pueden ser creadas por privados etcétera que cumplan los requisitos que la ley establezca en conformidad con la constitución y déjame terminar y claro después podemos entrar en eso yo quiero destacar algo yo vi un debate de educación entre la prueba y el rechazo y Silvia Isair que es una de las expertas en educación de la derecha que en este caso va por el rechazo e incluso reconoció que en la nueva constitución está el derecho de padres y madres a elegir respecto al tipo de educación que reciben sus hijos e hijas hay otras materias que ella criticó porque efectivamente ella rechaza no, yo estoy hablando de lo que dijo Silvia que es una de las intelectuales de la educación de la derecha despejado eso quiero poner pero puedo hacer el punto ya chiquillos pero es que puedo hacer está despejado para mí ustedes después les toca responder ok dicho eso luego la ley ya establece algunas limitaciones para los proyectos educativos la malla curricular ciertos estándares de conducta por ejemplo de reglamentos internos que establece la superintendencia de educación superior esto no es nada nuevo porque los proyectos educativos tienen un margen para moverse yo no puedo abrir un proyecto educativo cuyo proyecto sea destruir Chile porque eso es contrario a la constitución y la norma y hoy día yo quiero hacerles la siguiente pregunta y después quiero entrar en el caso que ponía Cristian no sé con qué a ustedes les parece que están en desacuerdo con el bien común la justicia social el respeto a los derechos humanos a la naturaleza la conciencia ecológica la convivencia democrática entre los pueblos la prevención de la violencia y la discriminación así como la decisión de conocimiento el pensamiento crítico la capacidad creadora y el desarrollo integral de las personas esos son los fines y los demás que establece la constitución esos son los fines del sistema educativo a mí me parece que es lo óptimo para tener un sistema educativo a la altura del país de un país que quiere desarrollarse un país que quiere terminar con la desigualdad y me quiero referir al caso que ponía Cristian respecto a qué pasa porque esto es una constitución que pone bien arriba los derechos de los niños niñas y adolescentes que de hecho la anterior no la menciona está así y cuando hablamos de qué pasaría cuando hay un niño o niña de 15 años que no quiere ir al colegio y que eligen sus padres es un caso particular pero me parece interesante lo que tú planteas primero los tratados internacionales firmados por Chile siguen vigentes entonces ese tratado que tú dices donde se habla del derecho de los padres del interés superior del niño está ratificado y además cuando hablamos del interés superior del niño también hablamos del velar por sus derechos entonces un tribunal nunca va a dejar a un niño o niña sin colegio y además cuando se define en la propia convención de los derechos del niño el interés superior del niño también se habla de la participación de los padres y madres con un papel fundamental en la formación de su hijo e hija entonces ahí hay suficientes herramientas para determinar pero además se pone en el centro del interés superior del niño sus propios derechos y su voz porque voy a poner un caso extremo tenemos unos padres que tienen en un colegio un niño en el cual lo discriminan por su orientación sexual el niño quiere irse es importante que sus derechos estén protegidos aunque su familia en ese caso le esté fallando y ojalá y yo quiero ser enfática ojalá ninguna familia le falle a un niño o niña en nuestro país a mí me gustaría que se ha acompañado la familia en su diversidad de formas a los niños y niñas en su proceso educativo pero ahí hay un caso donde lo que pone la nueva constitución puede ayudar a que un niño o niña no se quede sin su derecho a la educación y es autonomía progresiva hagamos un alto y le contesten voy a hacer la respuesta bien ya hacemos un alto volvemos en el momento en la radio apruebo o rechazo debate envío vio vio diferentes posturas frente a un mismo hecho apruebo o rechazo debate envío vio carol baun cristian steward emilia schneider juan ignacio la torre senador nos acompañan hoy día y ustedes tienen la palabra lo podemos pasar bien no podemos pasar lo que dijeron yo quisiera decir una cosa muy corta haciéndome cargo de algo que dijo emilia que dijo que silvia seguire había sostenido que el derecho de los padres y madres a elegir la educación de sus hijos estaba resguardado en la constitución no lo está entonces yo como que el fondo da lo mismo quien dice que lo relevante es que ese derecho no está y en segundo lugar hay distintas visiones pero no está hay distintas visiones bueno pueden haber distintas visiones algunas que señalan cosas que no están y otras que señalan cosas que están me parece que eso es más o menos objetivo y lo segundo es que efectivamente hay tratados internacionales que resguardan en particular el pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales que está ratificado por Chile que en general concita apoyo por distintos sectores políticos que reconocen este derecho en particular y por lo tanto tú decías antes si ya lo hace luego no es necesario que se reconozca en esta propuesta pero en ese sentido todo lo que reconoce esa propuesta ese pacto perdón no debería ser resguardado y hay muchas cosas que se resguardan algunas que se repiten otras que tienen distintos tonos distintas actualizaciones dicen algunas personas y por lo tanto me parece que no es argumento suficiente porque eso tiene implicancias concretas como por ejemplo en el caso que estábamos discutiendo de ese niño o niña que se ve enfrentado a una discrepancia respecto a sus padres quien tiene prioridad un tribunal de familia con mediación que es la regla general pero para lo mismo que un juicio mediación es la regla general de la familia correcto pero eso me parece si es que no me equivoco pero eso va directo al tribunal y ahí esa es la última instancia la familia resuelve en el seno de su familia esa es la misma instancia pero ese es el derecho que no está recuerdo justamente en principio la familia debe resolver y los padres tienen que tener derecho y deber preferente pienso yo que es algo que no está que eso es lo problemático y esto obedece perdón y con esto ciego para dar la palabra a Juan Ignacio esto obedece las distintas visiones que hay filosóficas diría yo respecto de cuál es el rol quién debería tener un rol más relevante en la educación de los niños si es que es el Estado o si son los padres o madre evapoderada a mí me parece que es evidente porque los conocen mejor porque saben cuáles son sus intereses sus vocaciones sus preocupaciones que son los papás quienes tienen que tomar esta decisión yo diría dos cositas uno volver al artículo 41 tiene tres numerales el número uno garantiza la libertad de enseñanza el deber del Estado respetable el número dos comprende la libertad de madres y padres para elegir el tipo de educación de las personas a su cargo respetando interés superior autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes y acá quiero hacer un punto político porque nosotros cuando discutimos en el Congreso la ley de garantías probablemente como subsecretaria le tocó todo ese debate un sector de la derecha en el Parlamento no digo que en el Ejecutivo de Piñera pero en el Parlamento se opone a la autonomía progresiva se opone a esta idea del interés superior se opone porque dicen acá nos van a quitar la tutela o el control sobre los hijos es una discusión ideológica sobre cómo se entiende a nivel internacional según la Convención Internacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y cómo se va evolucionando digamos la sociedad democrática la autonomía progresiva y qué implica porque antes y esto también es de la Constitución del 80 y mucho antes digamos el niño o niña era objeto de protección y los padres eran prácticamente eran como su objeto digamos eran sujetos de derechos de ellos claro y hacían un poco lo que querían y bueno las sociedades van evolucionando y decir sabes que ellos los niños niñas y adolescentes son sujetos de derechos tienen autonomía progresiva pueden opinar respecto a decisiones que les afectan el caso que decía Emilia además viniendo desde una vivencia del mundo que discutimos la ley José Matías exactamente o la ley de antidiscriminación o la ley de identidad de género etcétera donde hay vivencias reales de niños, niñas y adolescentes que dicen ¿sabe qué? en este colegio lo estoy pasando mal papá, mamá sáqueme de este infierno y eso implica una mediación no llegar a tribunales o sea el tribunal es el último el último extremo pero lo último quería decir que un punto político la derecha como no tuvo poder de veto en la convención siendo la bancada más grande no tenían el tercio para vetar de alguna manera un sector de la derecha votó a favor de este artículo tal vez otros votaron en contra no sé cómo votó usted pero en el parlamento van a tener ahí estamos empatados en el senado y en la cámara hay mucha diversidad para aterrizar estas cosas por ley y ahí va a haber una discusión democrática en el parlamento sobre cómo se aterrizan estas cosas claro sí, a ver mira la verdad es que señalar así que está asegurada la libertad de enseñanza a mí me parece complejo por distintas cosas porque uno porque los colegios particulares subvencionados y todo cualquier colegio que forma parte del sistema educativo tiene que supeditarse a los fines establecidos en la constitución y si no quiere o no le gusta o lo ve de otra forma distinta a la establecida en la ley no puede pero además se genera el concepto del artículo 42 de la comunidad educativa en que no salen no se menciona expresamente a los padres ni a los niños que están siendo educados sino que con participación vinculante de la comunidad educativa y que no se forman parte de esa comunidad educativa especialmente los profesores ¿cierto? entonces se reconoce el rol fundamental y clave de los profesores en este proceso y en ningún caso a los padres por lo tanto se ha discutido esto en el sentido de que se perdería la libertad de un proyecto educativo porque la comunidad tendría una injerencia definitiva sobre eso en mi opinión sí la comunidad podría tener eso o sea en primer lugar la libertad está supeditada a cumplimiento de ciertos fines por lo tanto no es tal la libertad para poder recibir financiamiento hay que supeditarse a ciertos fines en segundo término los profesores o la comunidad escolar pueden tener injerencia vinculante en lo que se enseñan sin preguntarle a los padres madres niños y niñas por lo tanto ahí ya derecho preferente a los padres educar a sus hijos o en qué se educa a sus hijos también queda fuera y en último término la libertad de cátedra que se establece constitucionalmente también pone en riesgo la libertad de enseñanza ¿por qué? porque si es que puedes enseñar lo que quieras si no te tienes que someter o no te tienes que regir por lo que establece el colegio los padres quienes eligieron ese colegio o ese colegio particular subvencionada puedes enseñar lo que quieras entonces si yo tengo un colegio un particular subvencionado que es confesional y que está enseñando algo y tiene libertad de cátedra a un profesor que quiera enseñar que Dios no existe o lo que quiera la verdad es que va en contra de la libertad de enseñanza y el derecho de vivir preferente a los padres educar a sus hijos entonces tú me acabas de decir eso tú acabas de decir que la libertad no yo no creo que haya imprecisiones yo creo que sí hay mucha imprecisiones en lo que dije ¿sabes por qué? porque este texto está mal hecho tiene muchas imprecisiones por eso tenemos estos debates porque si el texto fuera claro y buscara solamente los puntos comunes y que todos entienden no habría este debate de hecho no habría tanto debate en apoyo de rechazo tú eres abogada ¿cierto? tú sabes que eso es falso las constituciones tienen leyes interpretativas tienen leyes orgánicas tienen leyes que concretan lo que dice Canto C pero a ver ¿puedo hablar sin que estén los dos hablando de fondo? ya eso muchas gracias las constituciones no se aplican así hay leyes que le interpretan leyes que las aterrizan y hoy por ejemplo la ley chilena vigente establece requisitos para recibir financiamiento si yo abro un colegio cualquiera no recibo financiamiento al tiro entonces tú planteas que aquí se pone el requisito a los colegios para recibir financiamiento es una locura pero pasa hoy día dicho eso dicho eso déjame déjame estar sí po hay fines pero hay quiero llegar no puede haber no 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 puede ser pero llego para allá dame un segundo en el artículo 42 que tú pero Carol yo no te interrumpo todo el rato si nos hicimos amigas en la pausa sigamos siendo amigas en el artículo 42 cuando tú dices que no se menciona a padres, madres ni niños y niñas no se menciona a nadie dice quienes integren las comunidades educativas hoy día hay una ley que establece y que define quiénes componen una comunidad educativa entonces lo lógico sería que ahora nuevamente tengamos una ley para definir lo que son las comunidades educativas y te informo que hoy día la ley que establece que son las comunidades educativas incluye los padres y madres ahora quiero entrar en el debate respecto a por qué tú dices que un colegio católico no podría ser parte de este sistema cristiano yo creo que será un debate para la ley pero esta nueva constitución es un marco que establece ciertos fines y principios que establece que la educación debe ser gratuita libre de lucro que se tiene que poner en el centro de la educación gratuita y que no pueden haber proyectos educativos que por ejemplo vayan contra el bien común ¿a ti te parece sensato que hayan proyectos educativos que vayan contra el bien común y la justicia social? entonces un colegio confesional cristiano o católico no pues si va en favor de la justicia social y del bien común los jesuitas tienen una historia tienen una historia de ir por la justicia social por definición un colegio confesional no es laico pero aquí ¿dónde dice laico? estimada en los fines y principios pero para la educación pública la educación de carácter laico de partida no no un sistema de educación pública de carácter laico pública justamente porque la educación pública en todo el mundo esos son establecimientos reconocidos por el Estado que tienen una regulación distinta los fines y principios para la educación pública es que yo quiero cerrar este tema porque lo que dijo Carol es que lo que dijo Carol es muy malintencionado porque la educación pública hoy día también es laica porque es un lugar donde cabemos todas y todos la educación privada que sea reconocida por el Estado y cumpla los fines de ir en favor del bien común que es algo bien básico por supuesto que pueden funcionar pero por ejemplo para aterrizar este asunto ¿sería inconstitucional que el sistema público no reconociera un colegio católico por ser católico? no es inconstitucional por eso hago la pregunta para aterrizar el tema tampoco es inconstitucional y eso no es inconstitucional puedo poner un ejemplo muy concreto no de esta pero que yo creo que va vamos a traer a la historia te lo respondo así de simple no en la educación superior pero pasa lo mismo en los colegios la Universidad Católica de Valparaíso y después la Universidad Católica de Santiago que recibían recursos públicos esto antes del golpe y eran gratuitas tuvieron reforma universitaria democratizaron su comunidad eligieron rector Castillo Velasco en la Católica etcétera en la Católica de Valparaíso con participación de los estudiantes de los profesores triestamental etcétera y siguieron siendo católicas y siguieron recibiendo recursos públicos y siguieron siendo gratuitas hasta el golpe y la dictadura que cambió completamente el esquema eso hoy día va a ser perfectamente posible si el Estado reconoce instituciones privadas de distinto origen regionales confesionales de la sociedad civil pero que aportan a los fines de la calidad educativa y reciben recursos públicos tienen que también tienen que también respetar reglas democráticas a una universidad católica que no le dejó decir a un profesor algo que no quería decir bueno bueno porque está la arbitrariedad en la actual constitución en la nueva constitución la libertad de cátedra debería proteger a ese profesor que recibe recursos públicos por eso no hay libertad no hay libertad de la libertad de cátedra hay libertad de cátedra con esa libertad de cátedra no hay libertad de la libertad de la libertad educativa normalmente siempre hay colisión de derechos y hay que preferir uno sobre otro en este caso por ejemplo la libertad de cátedra está sobre el proyecto educativo o no a mi me parece que dale esas preguntas empiezan a surgir en el momento es una buena pregunta eso es lo que yo creo que está diciendo yo voy a ir un paso más atrás y después voy a ir a esa pregunta a mi me parece que es muy importante propiciar la participación el derecho a participar en las definiciones del proyecto educativo de las comunidades educativas me parece no solamente bueno sino algo que es de justicia me parece muy razonable que las comunidades educativas participen en la toma de decisiones diseño implementación y evaluación de la política educacional local y nacional pero luego acto seguido frase siguiente artículo 42 en la última frase dice la ley especificará las condiciones los órganos y los procedimientos que aseguren su participación vinculante pero esa participación vinculante no solamente se contradice un poco o especifica algo que antes no era tal antes se aseguraba la participación y luego señala que es vinculante sino que no se sujeta a nada es decir si un proyecto educativo particular señala que los vasos son grandes y luego la comunidad educativa toma una decisión contra esa esencia se puede desnaturalizar ese proyecto educativo perfectamente y eso es algo bueno pero lo que pasa es que a mi me parece que un límite fundamental dentro de esto es que cualquier cosa que se haga dentro de la comunidad educativa tiene que respetar el proyecto educativo y eso tiene que estar consagrado a nivel constitucional no legal porque de otra forma se pueden tomar decisiones que acomplejizan esa diversidad que hoy día me parece que no está garantizada claro pero lo que yo digo es que si una institución que es de origen privado va a recibir recursos públicos también la comunidad política tiene derecho a fijar ciertas reglas por ejemplo la democratización supongamos que es una regla que nosotros decimos es importante la democratización de las instituciones de educación superior entonces yo trabajé en la Alberto VIII 6-7 años soy amigo de los jesuitas pero el rector el rector lo designa la compañía de Jesús y yo digo si usted recibe plata pública democratice un poquito el asunto Fernando Montes estuvo 17 años de rector ese es un asunto completamente razonable pero eso lo define esto lo ampara la nueva constitución y después la ley tendrá que definir cuáles van a ser los aspectos relevantes de aterrizaje de esa democratización por recursos públicos pero por qué no se le guarda el proyecto educativo a nivel constitucional es una pregunta que yo no entiendo pero si el proyecto educativo lo va a poder presentar cuando se habla de libertad enseñanza el concepto en sí ya tiene como tres dimensiones la libertad de enseñanza que es la libertad de proyecto educativo que eso también establece una participación de las comunidades que a ti te parece positivo y que bueno que acordemos en eso la libertad de los padres y madres y apoderados y apoderadas de elegir respecto al tipo de educación de su hijo, hija o persona a cargo y la libertad de cátedra que es aquella de las y los profesores y todas esas libertades son compatibles por supuesto que en la realidad colisionan porque esto es un texto escrito la realidad es mucho más compleja y para eso hay cortes constitucionales leyes que van estableciendo prioridades desde los principios de libertad yo solo quiero quedarme con un tema de que participo porque Carvales decía que va a haber una participación vinculante y la comunidad va a decidirlo todo la participación vinculante no es lo mismo imponer algo es participar con derecho a voz y voto con derecho a decidir no participar para una foto esa es la diferencia sí pues es vinculante pero no es imposición eso es vinculante pero no es imposición no es imposición unilateral eso es distinto pero es vinculante la diferencia entre incidente y vinculante es evidente y me parece positivo yo quiero ir a otro punto porque la educación pública constituye el eje estratégico del sistema nacional de educación el eje estratégico su ampliación y fortalecimiento es un deber primordial del estado bueno yo no estoy de acuerdo ¿por qué? porque el 55% de los estudiantes del sistema escolar asiste a colegios particulares subvencionados 7 de cada 10 estudiantes eligieron como primera opción la educación subvencionada 92% de los niños adolescentes con discapacidad asiste a un colegio particular subvencionado y en educación superior un 85% de los estudiantes asiste a una institución no estatal por lo tanto la verdad es que a mí yo no creo no creo que lo público tenga que ser el eje estratégico el eje estratégico tiene que ser llegar a la mayor cantidad de niños posible con una educación de calidad por lo tanto yo no estoy de acuerdo yo no estoy de acuerdo con eso a mí me parece no pero es que lo que pasa es que a mí me parece no solo no lo estoy diciendo como honesto lo estoy diciendo que es preocupante que es preocupante que aquí en este texto se defina que lo prioritario es lo público cuando la gran mayoría de los niños y las familias lo que quieren es una mejor educación y donde la encuentran no es lo público creen encontrarla y ojalá se equivocaran pero yo creo que no es así en lo particular subvencionado en lo privado y de hecho si tú le preguntas a la mayoría de los chilenos estoy segura que si pudiera elegir si tuviera efectivamente el voucher que tiene carga para pagar el colegio que quisieran probablemente la mayoría elegirían un colegio privado en segundo término un particular subvencionado y en último término un público ¿por qué? por la calidad por el desorden por lo que hemos visto últimamente incluso en los mejores colegios públicos como el Instituto Nacional y otros en que el desastre es tal que nadie quiere ese proyecto educativo para sus hijos ¿y tú prefieres dejarlos en crisis o salvarlos? salvarlo por eso la educación pública está en el centro el foco tiene que estar en los niños el foco tiene que estar en los niños no en salvar el sistema a ver acá los niños lo que dice la estadística que dice Carol es cierto pero eso tiene una historia recordemos el pingüinazo del 2006 recordemos las marchas del 2011 2012 donde está nuestro presidente Boric Giorgio Jackson Camila Vallejo etcétera educación pública gratuita y de calidad ¿contra qué reclamaban la segregación el abandono de la educación pública la lógica de la mercantilización de la educación el voucher el lucro de instituciones de educación superior que la ley decía usted no puede lucrar pero sabíamos las fórmulas truchas que hacían para poder lucrar y tratar a los estudiantes como clientes contra eso se reveló un movimiento social que viene hace décadas denunciando y poniendo en el centro el debate Bachelet 2 algo avanzó por ejemplo con la educación particular subvencionada se les dijo oiga vamos a ir gradualmente a terminar el copago fin a la selección fin a la selección y la discriminación porque efectivamente había selección y discriminación y vamos avanzando hacia un sistema donde todos los países desarrollados tienen como eje central estratégico la educación pública que integra ciudadanía que integra personas de distintas clases sociales y que pone los estándares de calidad que pone los estándares hacia allá tenemos que ir avanzando y esto va a ser un proceso gradual pero llevamos 40 años de neoliberalismo se nos está yendo el tiempo yo quiero poner un poco de realidad respecto a este tema porque efectivamente hoy día tenemos padres, madres que buscan educación privada para darle una mejor educación a su hijo o hija y a veces tienen que recorrer distancias tremendas ir a otras comunas mamarse tacos aquí la idea es que hay educación pública al acceso en tu barrio entonces eso es una diferencia del país con un sí o con un no o sea la visión de sociedad se prohíbe la selección ¿eso afecta o no la libertad de enseñanza? sí no ya elijamos ¿por qué? ¿por qué sí? rápidamente no o sea al prohibir la selección aquí está prohibido el proyecto de la selección sí, por eso entonces no obviamente afecta la libertad de enseñanza porque no puedo o sea no puedo elegir específicamente cuál es el proyecto educativo que quiero por ejemplo si yo bueno y si un colegio quiere un colegio puras mujeres o quiere formar personas católicas no puede no pues está prohibida la selección el colegio espera Tomás yo quería además agregar que además específicamente en el 37 número 5 no solamente no hay selección sino que además se descarta el mérito se descarta el mérito porque dice el ingreso permanencia y promoción de quienes estudian en la educación superior se regirá por los principios de equidad e inclusión con especial atención a los grupos históricamente excluidos excluyendo cualquier tipo de discriminación arbitraria por lo tanto el ingreso permanencia y promoción de quienes estudian en la educación superior se rige por ciertos criterios ¿qué significa eso? ya no hay mérito ¿quién va a pasar de curso? ¿las mujeres van a pasar más que los hombres? ¿cómo? descarta el no dice el ingreso permanencia y promoción de quienes estudian en la educación ya entendía a lo que te refería sí es que lo que deja fuera la nueva constitución es la posibilidad de los colegios de discriminar a estudiantes que puedan entrar a su colegio o por no sé la forma de su familia por su clase social y es lógico yo creo que los colegios no pueden discriminar ningún colegio pero padres y madres que quieran entrar en un tipo de colegio tienen la libertad ¿podría haber colegios no reconocidos por el Estado? sí pues si habla de los reconocidos y de los no reconocidos ¿y qué va a pasar con los no reconocidos? ¿con esos estudiantes? o sea van a ser parte de la educación porque hay colegios hoy día que no reciben financiamiento estatal ¿es solamente financiamiento o sea requerir exámenes especiales ¿le pueden imponer más requisitos? yo creo que a la educación particular pagada que es el 7% si no me equivoco de la matrícula entre el 7 y el 9 pero en el fondo hay muchas prácticas y que se quejan los apoderados prácticas de discriminación arbitraria el problema es la discriminación arbitraria que eso está en la ley por ejemplo colegios católicos que dicen oiga si los papás no van a misa los días domingos o papás separados el hijo para afuera ¿tú conoces un colegio que haga eso? yo tengo colegio mi hijo en colegio católico jamás me han preguntado si mi hijo no me han todo ¿pongo esos temas sobre la mesa porque se nos va el tiempo? educación inicial por favor que no está o a ver vamos rápido entonces autonomía autonomía de los pueblos de naciones indígenas para desarrollar sus propios establecimientos e instituciones de conformidad a sus costumbres y culturas algunos han dicho que esto es discriminación hacia ellos positiva positiva correcto ¿sí o no? sí absolutamente yo he conocido casos ¿están de acuerdo en eso? yo estoy de acuerdo pero intercultural bueno o malo educación intercultural yo creo que es el camino democrático para ir saldando ¿por qué los pueblos originarios tienen libertad y el resto de las personas no? solo un ejemplo solo un ejemplo muy cortito le paso la palabra a Cristian hace muy pocas décadas hace muy pocas décadas en dictadura y para atrás se le castigaba a los niños mapuche hablar mapudungún en las escuelas públicas castigo castigo y entonces yo he conocido yo he conocido colegios en México en Colombia organizados y administrados por comunidades indígenas que son espectaculares reconocidas por el Estado educación intercultural tenemos que ir saldando pero más allá de eso hay una discriminación positiva claro porque se requieren a grupos hay una discriminación positiva que yo encuentro negativa ¿qué ocurriría si es que la constitución reconociera lo siguiente reconoce la autonomía de todos los chilenos y chilenas y en particular de los pueblos y naciones indígenas para desarrollar sus propios establecimientos de instituciones que eso es algo yo lo acabo de inventar solamente reconoce a los pueblos y naciones indígenas ¿por qué no a todos? pero no al resto de los chilenos yo creo que esa es una mención especial y eso perdón me parece que tienen que tener una cierta preocupación especial de manera de saldar esa deuda pero me parece incomprensible que 26 veces se haya rechazado eso respecto de los chilenos y las chilenas se rechazó 26 veces como que no de verdad me cuesta entenderlo ¿por qué ocurre eso? yo sigo creyendo que aquí hay una una disputa artificial que se está intentando yo solo quiero tratar de explicar por qué hay una mención explícita a los pueblos indígenas para abrir establecimientos educacionales y es que yo creo yo no fui convencional que apunta a reconocer establecimientos educacionales que pueden salirse de lo que hemos entendido históricamente tradicionalmente como educación en Chile porque recopiladas costumbres y un chileno a secas que quiera hacer un proyecto educacional que se sale a los que lo prohibiría a estos mismos conceptos que voy a tocar por eso pueden seguir existiendo que no se dice tal cual la constitución reconoce a los chilenos la autonomía para yo no soy constituyente yo no te puedo explicar eso pero creo que no hay nada que prohíba no hay nada que prohíba lo rechazaron sí 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 artículo 41 se nos va el tiempo ¿qué pasa con la educación que prohíba que alguien abra un colegio? ¿qué pasa con la educación inicial? a mí me parece muy curioso que si es que hay consenso abrumador tanto académico como político de que la educación inicial es lo más relevante porque hay una correlación importantísima entre la inversión en esa etapa de desarrollo y los resultados académicos posteriores mejores sueldos incluso en las etapas posteriores no esté consagrado al mismo nivel que la educación superior y en general la educación superior se reconoce en otras constituciones para asegurar su autonomía entonces que no se desarrolle del mismo modo que se desarrolla la educación superior en esta propuesta me parece que es negativo que confirma una tendencia que es preocupante y que más encima el broche de oro es que el kinder obligatorio tampoco se reconoce en esta propuesta entonces a mí si es que si hay algo en que estamos de acuerdo me parece es que la educación inicial es más relevante que cualquier otra etapa y en este caso no se hace y se confirma la tendencia que como dije hace dos segundos no solo eso a ti que te gusta comparar la constitución actual es que no me gusta comparar el kinder el kinder o sea si está en la actual y en la propuesta no podemos precisarlo por una ley o por una reforma pero aquí la constitución también dice que la educación es un proceso que nos va a acompañar durante toda nuestra vida tanto nuestro paso por las instituciones formales que comprende la educación inicial como el resto de nuestra vida cuando estamos fuera de la educación formal digamos y ahí también tienen que haber políticas educativas para esas personas en general adultos mayores o adultos artículo 36 el sistema nacional de educación está integrado por los establecimientos y la institución de educación parvularia básica media y superior creadas o reconocidas por el acuerdo no tiene el mismo nivel de desarrollo pero no es cierto decir que no está eso es una visión política pero eso también se puede precisar la visión política que contiene esta constitución es que hay que fortalecer y cuidar y poner en el centro la educación pública en todos sus niveles incluido la educación inicial y claro el hijo que estaba en desacuerdo con eso exacto y está bien pero nosotros creemos que una sociedad democrática se ve también por lo en el centro y lo cuidado y lo fortalecido que está en desacuerdo en que para mí el centro de la educación debe estar en el niño y en la niña y en el objetivo de que ellos aprendan y los niños y niñas de liceos públicos todos en todos pero tú cuando pones en esta constitución no todos cuando tú pones en el centro la educación pública estás dejando fuera a todos los demás cuando yo pongo en el centro los niños ni ellas en el centro estoy poniendo a los niños en el centro me parece que es razonable que el estado tenga como prioridad los colegios públicos pero me parece incomprensible que no se reconozca dentro literalmente dentro del sistema los particulares solucionados por las razones que dijo Carol pero también pero tampoco se eliminan los particulares solucionados no yo no he dicho eso que bueno yo no he dicho eso pero el financiamiento depende de la ley y el financiamiento como hoy día también depende de la ley de cumplir los fines y principales depende de la como hoy día y eso es una decisión política la decisión política pongo otro tema sobre la mesa educación superior ya que nos vamos al otro extremo se habla solamente se habla solamente de las universidades reconocidas por el estado las universidades estatales en realidad no pues hay que hacer una distinción entre públicas y las reconocidas por el estado y las privadas reconocidas por el estado privadas reconocidas por el estado que también pueden ser parte del sistema el sistema de educación está conformado por las universidades los institutos profesionales los centros de formación en las academias creadas o reconocidas por el estado es un poquito más abajo ¿no es cierto? sí, sí, sí eso es ¿no es cierto? ahí está hay mucha discusión acerca de una cierta discriminación hacia las universidades que siendo privadas han estado muchos años en la educación chilena y lo han dicho rectores incluso que están por el aprobado ¿y los técnicos y los técnicos profesionales? a ver hay una cosa muy rara que ocurre en Chile que cuando vienen del exterior y analizan el sistema de educación superior chileno dicen pero como la universidad de Chile la universidad de Santiago que son universidades del estado no son gratuitas no reciben financiamiento basal como ocurre no solo en Europa no solo en los países desarrollados en América Latina en todas partes el estado tiene sus instituciones públicas gratuitas con financiamiento basal eso en Chile no ocurre porque hay una lógica de competencia de cobro ¿no? por la lógica del voucher el financiamiento finalmente es la demanda ¿en diferenciar las estatales de las privadas que tienen una función pública? pero ha habido mucha discusión sobre esto solo me gustaría sumar algo a lo que decía Juan Ignacio para ejemplificar hoy día en el sistema de educación superior hay un 15-20% de estudiantes que acceden a educación pública que en general es preferida porque está más arriba de los rankings etcétera terminó el tiro y la forma de solucionarlo para mí es terminar con que los que lucran con la educación se llenen los bolsillos con plata del estado que es plata de todo y de todo aquí lo que se pone en el centro es que quienes van a estar financiados por el estado para tener educación superior y gratuita van a ser las públicas que por supuesto tienen requisitos y las privadas que sean reconocidas por el estado con requisitos uno de ellos no lucrar a mí no me parece que eso tiene nada de malo y me parece que se adapta a lo que es el resto del mundo si nuestro sistema educativo superior no es mixto es de hegemonía privada y eso no se da en muchos países desarrollados del mundo déjame decírtelo a mí me parece que con el debido respeto entre todo incluso a mi persona me parece que esta es una discusión el hecho de que haya un foco tan relevante en la educación superior y que no estemos discutiendo de educación inicial me parece que es una discusión de algún modo elitista pero discutamos también de educación inicial no, no, no pero estamos discutiendo porque está presente la propuesta me parece que esa visión incluso confirma la tendencia que la variación real de gasto público por estudiante entre el año 2015 y 2019 fue un 0,81 el gasto a educación parvularia o inicial 11,63 en educación escolar y 76,97 pero hay un foco que obedece a una decisión política y no es cierto que no esté mencionada está mencionada no está tan desarrollada eso te lo doy está mencionado carabinero en la propuesta con un punto de acuerdo posible en la implementación yo quiero volver al foco estamos cerrando estamos cerrando entonces les doy 30 segundos cada uno 30 segundos 30 segundos sobre este tema sobre el que ustedes quieran para cerrar uno de ustedes dos a ver esta constitución garantiza educación pública gratuita y de calidad fina la segregación fina el lucro y pone la calidad en términos más integrales y como debería ser basada en el derecho social a la educación superando el paradigma neoliberal de la constitución del 80 ¿es por lado 30 segundos? 30 segundos por lado yo discrepo con lo que dice el señor esta constitución no garantiza nada porque dice que se garantiza esta educación pública pero no dice cómo se va a financiar no está y una escúcheme una constitución que pone tantas trabas a la inversión como pone esta no va a tener de dónde recaudar para poder financiar ningún derecho social por lo tanto en toda la garantía los 106 derechos garantizados al establecerse tantos tantos límites al crecimiento y a la inversión y a la certeza jurídica va a ser imposible financiar todo eso entonces me parece fantástico que quiera garantizar todo lo que quiera pero si no permite que se recaude para eso no va a poder ser y lamento mucho que en el tema particular de educación no esté el tema siempre en los niños niñas y adolescentes y en los jóvenes que estudian y cómo acceder a mejor y más educación para poder desarrollarse la vida futura sino que quién paga cómo se paga si es público si es privado quién recibe los recursos ya pero 15 y 15 segundos puede ser para cerrar un par de palabras yo quiero volver a insistir en la idea que decía Juan Ignacio aquí esta constitución lo que hace en materia de educación es recoger años y años de malestar de anhelos que no han sido escuchados y que es finalmente terminar con el negocio de la educación y poner en el centro que ojo padres, madres apoderados, apoderados niños y niñas reciben una educación de calidad y no que algunos se llenen los bolsillos y terminar con los liceos públicos que se llueven que están votados que están abandonados que viven un sufrimiento esas comunidades y aquí lo que queremos es una mejor educación para vivir mejor y dejar atrás los abusos que hemos visto en la educación los derechos sociales son sin duda el núcleo fundamental de la demanda ciudadana y que nos trajo este proceso constituyente y en ese contexto es fundamental discutir sobre el derecho a la educación pero me parece que en lugar de haberle puesto el foco a la educación superior y el hecho de que no se haya reconocido cuestiones tan fundamentales como las que hemos conversado me parece que ponen en riesgo un debido tratamiento del derecho a la educación y el foco en la educación pública gratuita y calidad no se olvida de que la educación se mejora con arreglos institucionales políticas públicas recursos gobiernos particulares y no solamente con una declaración de que tenemos una educación pública gratuita y calidad en una constitución me da la impresión de que es un poquito voluntarismo Emilio Schneider Juan Ignacio La Torre Carol Bound gracias por estar con nosotros muchas gracias muchas gracias recta final ya la próxima en los próximos días comienza la campaña definitivamente en su puesta en marcha como lo decía justamente Tomás Montete y los invitados de cada uno de estos temas a través de las piezas audiovisuales que vamos a poder ver a contar desde 5 de agosto detrás podemos apreciar lo que era la sala donde todo esto se debatió donde tú te tocó estar muchas veces escuchando el debate y también las polémicas que habían allí básicamente todas las sesiones todas las sesiones ¿qué hay para la próxima semana Daniela Ruestra? uno de los temas más relevantes yo diría de que se discutió en la convención constitucional que se instaló desde el primer día plurinacionalidad vimos cómo llegaba un nuevo grupo a la política que son los escaños reservados para pueblos originarios se instala entonces el concepto de plurinacionalidad un concepto que tiene múltiples interpretaciones que por supuesto nos interesa conocer en el próximo capítulo el próximo capítulo desde ya usted está invitado y por cierto ya en la recta final de lo que es este proceso de la presentación de este borrador primero ahora ya texto de nueva constitución donde usted tendrá que definir el próximo 4 de septiembre que estén bien gracias por la sintonía envío bio apruebo o rechazo tú eliges el próximo lunes a partir de las 20-30 horas tendremos nuevos invitados para debatir sobre la propuesta de nueva constitución con actores de todos los sectores políticos bio bio cobertura total ¡Gracias!